Y que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Blue, que el líder ahora estamos aquí porque vamos a ver como estuvo el partido El Inter de Miami vs el Sporting Kansas City Miren la verdad, aquí está la alineación y tuvimos la sorpresa que el entrenador de la selección de Estados Unidos le dijo al Tata Martino que por ese partido podría mantener a Calender Así que Calender jugó, la alineación que usó el Tata Martino, la verdad, Müller hizo un gran partidazo en la defensa Jalen igual, Farías, Facundo Farías, uff, gran partidazo también El único que andaba fallando aquí era el número 19, ya que fue algo raro Porque en el partido al principio, en los primeros 15 minutos, los dominó el Sporting Kansas City Luego en la mitad del partido dominó el Inter de Miami y al final del partido el Sporting estaba en tira y tira Casi, casi empataban y ahí hubieron reclamos por el Tata Martino, por Jordi Alma, le sacaron a Marí y todo Pero ahorita vamos al resumen del partido Bueno y entonces mira, aquí tenemos las estadísticas del juego Vemos que el Sporting Kansas City dominó parte del partido porque como les digo al principio Este, los primeros 15 minutos el Sporting Kansas City estuvo dominando todo el partido Luego el Inter despertó y luego al final del partido igual el Sporting estaba tira y tira y casi empata Pero vemos que Leonardo Campana jugó un buen partido, Facundo Farías también Pero lastimosamente Daniel, al número 9, marcaba el primer gol Ya que Drake Callender andaba fallando porque cada tiro él no agarraba el balón sino que pues hacía, daba remate Pero luego Leonardo Campana de penalti, luego de que le pegaran un golpe en las costillas y que le hiciera Empató el partido con un penalti que cobró y por aquí podemos ver las estadísticas De que el portero había atajado 15 penales de 35 que le habían cobrado Entonces antes de finalizar el primer tiempo Leonardo Campana con un gol de cabeza Con una asistencia de Jalen pondría el 2 a 1 para finalizar el primer tiempo Que yo pensaba que en ese pase, autopase que se dio el Jalen pensé que se le iba a salir el balón Pero logró dar el centro y pues así pudo sacar ventaja en el primer tiempo 2 a 1 Luego empezó el primer tiempo y Facundo Farías de una asistencia de Sergio Busquets Marcaba el 3 a 1 pero la cosa está de que habían cobrado una mano Y el Sporting Kansas City por estar reclamando Sergio Busquets llegó de una, agarró el balón y mandó el pase Y fue golazo el que metió Facundo Farías para dejar el 3 a 1 Entonces luego hubieron tiros y toda esa cosa Y al final Alan Pulido al minuto 78 cuando el Sporting Kansas City estaba dominando el partido Vemos de que empató Alan Pulido al minuto 78 Y al final estuvieron dominando el Sporting Kansas City Pero al final se dio los 3 puntos para el Inter de Miami Hubieron tarjeta María para el Tata Martino y tarjeta María para Alba Ya que al final estaban reclamando Porque dieron 6 minutos y como el estadio estaba un poco vacío Se escuchaba todo lo que el Tata Martina dijo Y dijo, ¿Cómo vas a dar 6 minutos, pelotudo? Y luego Alba fue a reclamarle algo al árbitro que no dijeron que fue El cuarto árbitro, el cuarto árbitro, llamó al primer árbitro Y le sacaron a María, a Sergio, a Alba después de darle una buena regañada Y también después de todo tenemos buenas noticias Ya que el United empató 0 a 0 y solamente sumó un punto Así que llegó a 34 y el Inter de Miami llegó a 28 puntos con 2 partidos menos Así de que hay posibilidades que el Inter siga sumando puntos Para poder entrar al playoff y poder clasificar a los 8 mejores para jugar la ronda eliminatoria Gracias por ver el video